Entre mentiras, algo cierto asoma Muy pocas rutas, conducen a Roma Dejo ese axioma, me impongo una rutina Fotos de guerra, me clavo en la retina Finalizo lo encaminado, y ahí queda Neutralizo el invierno bajo un plumón de seda Nadie se da cuenta para dónde vamos Igual cantando sana en Domingo Ramos La última vez que estuve en misa hace 90 años Repetí fielmente cánticos, almos extraños Puse paños fríos a las pasiones y al daño Y hoy volvieron con más fuerza que antaño Hay que ser humano hasta el tuétano Dejarse al descubierto cual plátano Pues la perpetua búsqueda de plata No la podríamos disimular Sería encontrar la aguja alguna vez en el pajar Subir y bajar la condena de alguien bueno Con fuerza que no logra mostrar Y prefieres ser flor de muladar Todo lo que es dejar una vida ejemplar Todo lo que es dejar el avión en tu hangar No sé cómo se va a construir No sé cómo se va a construir No sé cómo se va a construir Que te deseo la vida ejemplar No sé cómo se va a construir Anda tú donde las papas queman Abraza la ilusión de ser superman Hey, prometo tratarlo bien Yo te lo dejo al final Creo que puedo hacerlo brillar No te lo quisiste dar Por eso te lo quité No sé cómo se te deslega Uh, prometo tratarlo bien Y yo te lo dejo al final Creo que puedo hacerlo brillar Uh, no me lo quisiste dar Por eso te lo quité No sé cómo se prende No sé cómo se prende Está mejor voigan Gracias por ver el video.